Una diputación local es el registro interno de Morena, esto no quiere decir que sea un hecho que yo vaya a ser el candidato, hay muchos compañeros que también tienen esa aspiración y bueno, vamos a esperar el proceso interno de Morena, que son las famosas encuestas y bueno, si salimos ahí favorecidos con el apoyo de la ciudadanía, pues ya se dará el segundo paso que sería ser el candidato, pero pues para eso todavía le falta rato. Al tercero me gustaría representar ahí a Morena en el tercer distrito, pero bueno, como les digo, estamos en un registro interno de Morena, todavía falta tiempo, en el mes de enero, el 3 de enero ya estaríamos en condiciones de, estaríamos en condiciones de saber si se logró esa aspiración. Bueno, es amplio una redistritación, ahora abarca un poco más ya zona serrana y pues bueno, sí es un poco amplio, es Valle Verde, la México, todos los que están a un costado de carretera México, es amplio el distrito, así es, pero una vez que ya se dieran los tiempos de quien fuera el candidato ya de forma oficial, entonces ya estaríamos pidiendo licencias y es que se dan las cosas. No, esa es otra, por eso les digo que el camino es largo todavía, se han registrado compañeras, compañeros y pues bueno, vamos a ver todavía la cuestión del género y lo que sí les aseguro es que el que quede o la que quede va a tener todo mi apoyo para sacar adelante este proceso.